Están aquí para competir por los 10 mil pesos igual. ¿Tu nombre cuál es? Ana Jocelyn. Ana Jocelyn. ¿Y tu esposo? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y dónde tú conociste a Miguel Ángel? Donde hay una casa de una tía mía. En la casa de una tía tuya. ¿Y qué tú hacías allá, Miguel Ángel? Yo soy sobrino de la tía mía, que el tío de ella es marido. ¿Pero y qué lío que tú me has hecho? Él es sobrino de la tía. Yo soy sobrino de la tía. Claro, yo también soy sobrino de mi tía. Sí, y ella también. Es sobrino de su tía. El tío de ella es que vive con mi tía. Ah, ok. Y ella es tía de ella. Ah, ok. Entonces, tía política de ella. Porque ese, el papá es el tío tuyo. Está bien, no importa. ¿Y qué tú buscabas ahí? No, porque es en la casa de mi tía. Yo iba frecuente a visitar. ¿Y la viste cuando se vio? No, ella llegó y dijo, oh, billeta negrita. Ajá. Me dice, el Mario, la tía mía, esa es sobrina mía. Digo, ¿cómo? Eso está bien. Ya hay que hacer diligencia. ¿Le dijiste? Sí. Y él me dijo, no, no, despreocúpese que usted está frío conmigo. Ajá. Me dijo, y le di para allá. ¿Qué diligencia hiciste? Comencé a darle chelcha. Y ella dije, que no, que no, que yo tengo tatuajes y que yo soy un tigre. Ya. Yo le dije, no le pare a eso, que en el camino hablamos. ¿El camino de dónde? ¿Al camino? ¿A dónde iba? ¿A dónde conducía ese camino? ¿Usted sabe? No. Al camino de lo más profundo. De riar en la puerta que hay que bajar con todo. Pero, espérate, espérate. ¿Se le va a caer algo a ese muchacho? ¿Eso fue el día que él te enamoró, que te propuso eso? No, yo no quería saber de él, era lo primero. ¿Y por qué? Porque no me gustaba. ¿Él no te gustaba? Para nada. Pero probó el sazón. ¿Y a lo cuánto fue? Pero él te dijo que se iban de camino y hablaban. ¿Tú te fuiste? No, él le dijo eso a mi tía. Ah. No a mí. Ah, a tu tía, no a ti. ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo? Ya no quería saber de ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo la convenciste? No, usted sabe, por el chat. Ahí está todo. De que uno comienza a mandarle los mensajitos que a las mujeres le gustan. Y a las fotos. Por ahí es que se enamoran las mujeres. Ok. Y ahí entró. ¿Y cuándo tú entraste? No fue ahí que entró, ¿no? Duró un tiempo, sí. ¿Qué tiempo duraste? ¿Dos días, tres días, un mes? Tampoco más. ¿Dos meses? Más. No, pero dime la fecha, que yo no estaba ahí. Como algunos cinco meses por ahí. ¿Cinco meses? ¿Tú duraste cinco meses chateándola? Como cuatro meses, algo así. Lo que pasa es que ella quiere ponerlo muy lejos, tú sabes, para quedar bien. Para que creas que ella sí. Sí, para que ella se resistió. Pero eso fue al otro día. No, no, no fue al otro día. Me dio mi luchita, me dio mi luchita. Ok, pues bien. Pero ya estamos aquí. ¿Y el primer beso dónde se lo diste? ¿En la casa de la tía? Usted sabe. No, yo no estaba ahí, no me complique. Fue ahí mismo en la casa de la tía, porque esa mujer no salía. ¿Laté todo? Ahí se metieron en amores. Sí, un día. Ya lo sabía al tío y la tía. Un día estaba ahí fregando y vaina y yo crucé y creo que es, muchachos. Y por ahí me fui en confianza. ¿Tú le rompiste un brazo, águiló? ¿Tú le rompiste un brazo, águiló? ¿Cómo es? Que es un fresco ese león, de palomísimo. ¿Pero tú le rompiste un brazo, águiló, ahora mismo? Yo hasta lo mato. Águiló no es familia mía. Hasta tú, si vio hasta agua, aquí te doy todo tu niño. Oye, este, yeyeko. ¿Pero tú le tapaste así con esa fuerza a esa muchacha cuando estaba fregando? No, más suave. Ah, más suave. Tú sabes que las mujeres son piezas delicadas. Uno no le puede andar así. ¿Y a dónde te la llevaste? No, ahí comenzamos, Iván, y después fue que la invité a salir para un sitio más privado. ¿Más privado? ¿Qué quieres saber? ¿Ya ustedes tenían amores? Sí. Ya, tenían amores. ¿Y tú la primeriza? ¿Tú la primeriza? ¿Él era tu primer novio? No. Ya, ¿y accediste a salir con él? Ya, tu tío lo sabía, tu tía lo sabía. Accediste a tener esos amores con él. ¿Y se fueron? ¿A dónde se fueron la primera vez? ¿A dónde le invitaron? ¿Tan serían que ser esa niña? Nos fuimos al cine. ¿Fueron al cine? Sí, primero para ir convenciéndole una película, una vaina, para que ella vaya aflojando. Ajá. ¿Para que vaya aflojando qué? Para que vaya aflojando. No, tú sabes, porque tú eres un tígare. No hay que decir nada. Entonces. No, para que vaya aflojando. ¿Película? Sí, película primero. ¿Y después de la película, entonces? Carnín, Sería. Ella bebe. Ok, ahí ya establecieron la relación. Sí, establecieron una relación. Ok, pero ustedes tenían amores en esa casa. Sí, claro. ¿Cuándo deciden casarse? Porque hoy día son parejas, ¿cierto? Fue un 31 que me la robé y amanecí ruleta. Y le di para allá. Digo, ya tú eres la mujer mía, ya tú no vas para ahí, para la tía mía, ya, quédese aquí. ¿Qué? Fue así. Bueno, ella está ahí. ¡Ella! Pregúntale a ella si no fue así. ¿Para que tú veas? Así un 31 se fueron y amanecieron juntos. Ruleta. Exacto. ¿Y la tía te mandó la ropa para la casa de él? No, decidimos. ¿Cómo fue? Yo la fui a buscar. Yo la fui a buscar porque imagínate. Digo, ya tú no vas a vivir ande mi tía, ya se acabó esa checha, vamos para mi casa. Ya. ¿Y de eso hace qué tiempo? Ya tenemos alrededor de seis años. ¿Cómo? ¿Seis años? ¿Y cuántos hijos tú le...? ¿Tienes hijos? No, nada más tenemos una sola. ¿Y qué edad tiene esa niña? Tres años, va a cumplir ahora en este año. Ya, qué bien. Seis años y una niña. ¿Cómo se llama tu bebé? Alaina. Alaina. Ahí la vemos en pantalla. Mientras los Santana van a posición de juego. Por favor, les contamos. ¿Están listos? Y el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Comenzaron de inmediato. Esta parejita viene con muchísima fuerza a tratar de ganarse también esos 10 mil pesos. Ahí viene ella huyendo y él también está sincronizado como dan esos pasitos. Pareciera que están bailando tango. No saben lo que están comprando. Pero están bailando. Vamos para adelante. Viene ella. Guapete, 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 guapete. Qué bien. Esta pareja parece que también va por este premio de 10 mil tululuses. Están tratando de ver cómo sobrepasan las manzanas que puso la otra pareja. Ahí. Tienen que ponerla ahí. Ahí. Cuidado. Le va a romper un brazo a esa niña. Le tiene el odeo roto. Oh, pero bueno. Ahí viene. Ay, el hombre la tiene ahí. Ella tiene como mucho equilibrio con esa boca y él también. ¿Y qué es lo que pasa con estas parejas que no han fallado ninguna? Bueno, esto es fuerte porque en este, en este pasa manzana de bien, de bien. Ellos van al, bueno, ¿cuántas manzanas eran? Porque vamos a tener que buscarle un par de manzanas a esta gente. A ver si es verdad que caben ahí todas. Y lamentablemente, yo puedo decirle a ellos que el tiempo acabó. ¡Veamos la repetición en pantalla! ¡Eh, ahí, a la repetición! También comenzaron esta pareja a buscar cómo es que se mueven uno para atrás de otro. Bien, bien, otra manzana. Pipo, pipo, viene ella tratando con el piquito parado. Viene también él, la pone ahí cuando cayeron todas las manzanas en el minuto. Hicieron nada más y nada menos que... ¡Gracias! ¡Gracias!